89.90 en superpotente 104.5 FM y estoy viendo a los muchachos, dicen ellos, quien cree en Dios, no se derrumba. Bien, nosotros continuamos con lo que queda de contenido en 89.90, me acuerdo de mi hermano William Perry, salsa solamente salsa. La superpotente, la superpotente, la superpotente era yo que hacía ese programa, mi hermano. Estaba ahí en la México, ¿te acuerdas, señor Bosch? Estaba en el Sánchez Paraíso y después del Sánchez Paraíso se fue a la México. A la México. Había que subir cinco plantas caminando. Así mismo es. Ahí picaba el señor Bosch en salsa también. Sí, señor, en tiempo de salsa. Ahí cogía yo la madrugada. Pero mira que Sexapil no parece salsero, él parece como a Puff Daryl. Ey, ey, sexa. Parece un big leaguer, un big leaguer parece. Voy a continuar con los muchachos brevemente, voy a dar dos informaciones. La primera, se estaba rumorando que el Mayimbe Fernando Villalona tenía COVID-19. Él está en Loma de Cabrera, no tiene COVID, no está afectado, está pasándose un cuarentena. Gracias a Dios, qué bueno. Gracias al señor Fernando Villalona no tiene COVID. Nos mandó un video de cuáles son las actividades que está realizando. Así que para la opinión pública, no. Fernando no tiene COVID, eso fue de hoy, ese video es de hoy, esta mañana. Y rapidito y sin detenimiento, agradecerle a Charlie San Miguel, a nuestro amigo Charlie, que le envió la fecha. Yo lo rezo. A mi gran amigo y hermano, Sexapil y Alex Mato, que están ahí los dos, que no me han saludado a mí, pero yo los quiero mucho. Soy yo. Sí, te saludó. Sí, te saludó. Saludó a todo. Yo claramente es Ruky. Saludo a Ruky ahí, para que ponga ese video de ahí de fondo todos los días. Se enfriaron con Ruky ya. Retiro, retiro lo dicho. Mire, como usted me lo pidió así, ahí está, mire, mire, ahí está. Ahí está. Porque yo a mis amigos les soporto todo hasta que me ignoren. Los quiero y los aprecio. Es imposible ignorarte, Ruky, es imposible, es imposible. Mira, quiero aprovechar, quiero aprovechar, pues, que este fin de semana es el Día de los Padres, para felicitarle a ustedes, los que están en el estudio, que son padres. Gracias, gracias. Al maestro Víctor Wild, padre de la salsa dominicana, a mi padre Hipólito Suero, también le envío un saludo y felicidades. A mi hermano Sexa, a mis colegas de Salseros Unidos, que son padres. Como decía Robertico, sabemos que el nuevo gobierno está haciendo muchos cambios, que por favor, que no quiten el Día de los Padres, porque no vemos movimiento. Hay una campañita de eso. Nos quedan ya un par de minutos y queremos... Sí, hermano. Igualmente, yo quiero felicitar a todos los padres de mi país y del mundo, de verdad, a todos mis hermanos Salseros, que disfruten su día, ¿verdad?, tranquilito ahí en la casa. Hay que no hagan la campañita, ¿verdad? Bien, pues nosotros queremos... El Día de los Padres, Julio, va a ser una sorpresa, por eso nadie habla de eso. Bien, bueno, pues queremos agradecerle a estos dos grandes talentos de República Dominicana, que siempre han estado dispuestos en colaborar con su colectivo y también en colaborar con nosotros cuando las circunstancias así lo demandan. Gracias, Exapil. Gracias, mi hermano Alemato, por estar con nosotros. Y vamos a finalizar este viernes especial con esta canción que ustedes han dedicado al mundo con motivo de esta situación que estamos viviendo. Agárrense de Dios, que quien se agarra de Él no se derrumba. Nos vemos el próximo lunes. Esta ha sido tu telerealidad. Quien se agarra de Dios no se derrumba. Así nos vamos el lunes. Dios mediante, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.